Un saludo a toda la comunidad de youtube, ingeniería inversa, facebook, seguidores estamos con una Redmi 7 OnClite, vamos a hacer el procedimiento de reparación dual email porque se perdieron en un mal procedimiento, no había subido videos porque estaba reestructurando lo que iba a hacer con el canal y les comento que vamos a hacer cosas interesantes como membresías y vamos a estar dando premios también agradezco a las personas que me apoyan en las capacitaciones, tenemos capacitaciones, MMS, UFS, manejo de MIPI, Tester, UFI, cita nuevos métodos para remover las seguridades UFS 2.2, 3.2, investigaciones nuevas, dejo mi número de whatsapp a aquellos interesados, el costo va a ser desde el 2023 de 300 dólares, ahorita estamos en 200 dólares, es un tiempo de ya tres meses pero les garantizo que no se arrepientan, siempre estamos asesorando y un tiempo de aprenden todo, entonces estamos con una Redmi 7 OnClite, aquí estamos viendo la imagen del test point, CLK, CMD, Data0, Tierra, ya nos vamos con el video y bueno, aquí tenemos la máquina, podemos darnos cuenta que alrededor de la MMS tenemos el CPU, el CPU siempre tiene un disipador técnico, ese también se consigue y bueno, tenemos la MMS y abajo este espinado que son los punticos dorados, solamente seguían de la imagen, en Google también hay bastante espinado, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a abrir el Bullwater vía Medusa Pro cargando los archivos, todos estos archivos se los dejo en el canal de Telegram Free y también mañana, porque ahorita es un poco tarde, les dejo los archivos en el primer comentario, entonces lo que hacemos es poner un poquito de Flux, Flux se marca antes, este, recomiendo, este lo compré, bueno, pues me quedó libre, pero recomiendo también mucho a Zona Móvil, la Global Test, donde pues yo me dirijo a comprar siempre mis accesorios, no por hacerle propaganda a ellos, sino que estoy diciendo los dos sitios que son diferentes, pueden conseguirlo en Bogotá, en otros sitios pues, donde ustedes les quede seco, un Flux cualquiera, puede ser hasta acá crema pasta, estoy utilizando un Coutin T26 Subon, pueden utilizar cualquier Coutin, de 36 cualquiera, una temperatura aproximada de 340, 350, entonces acá estamos estañando, lo que es ese punto es el Data 0, 1.8, este equipo siempre yo lo, yo lo trabajo con, o sea, cuando termino la tarjeta solamente le conecto el flexor de la pila, entonces en este teléfono, para hacer procedimiento del Dual E-Mail hay que remover dos resistencias, aquí estamos mostrando el conector de la Medusa Pro, entonces, yo siempre digo, no soy un experto en esto de soldadura, pero ahí hacemos el mejor intento por llevarles a ustedes esto, lo que hacemos es, bueno, soldamos el 1.8 y lo demás, y pues conectamos, ¿no? Si se pregunta si se puede hacer con Hydra, si se puede, con Hydra MMC pronto hará un video, pues cuando llegue otro equipo, estos equipos pues ya están quedando un poquito ya viejos, entonces pues me llegó uno y aproveché para mostrarles el proceso, aunque bueno, faltó firmar un pedacito de final, pues no ocupo, pero ya yo organicé para que entiendan bien, entonces, primero pues abrimos el Bulwader y después remuevan la resistencia o también la pueden remover en el proceso, no hay ningún problema para remover las resistencias que ahora se las voy a mostrar, este, como les dije, en este caso se está soldando 1.8, data 0, CLK, CMD y tierra, ¿no? La tarjeta yo, eh, la, la, le conecto es solamente el flexor de la pila, el conector de la pila, y ya después de eso, pues, procedo a la Medusa Pro, abrirle Bulwader con un archivo, que, pues, eso ya lo he hecho antes, acá en el canal, ya esos archivos están en el canal, entonces lo pueden descargar de otros videos, son los mismos, tanto de UFI como de los demás, entonces, eh, ya, pues, teniendo esto ya soldado y la tierra, la soldan en cualquier punto, eh, proceden a remover las dos resistencias si quieren, o las remueven después, ya se las voy a ubicar, en este caso toca removerlas, no toca agregar resistencia, pueden organizar los cables, eh, los aíslan, y listo, estos teléfonos es de un CPU Qualcomm, yo le coloco siempre una cinta, ahí, eh, mañana, les digo que en transcurso de mañana, vamos a, eh, yo les dejo los archivos, el primer archivo ya está, el QCN se los voy a dejar inmediatamente, eh, y, pues, eh, no es complicado, la verdad, entonces vamos a hacer el proceso, ya se pueden guiar de los otros videos, es fácil, eh, vamos a mostrar las dos resistencias, miren, las dos resistencias están, tienen que quitar un poquito el blindaje, ahí están, quitan un poquito el blindaje al lado del CPU, y ubican la resistencia, ahí está el plano, están al lado del CPU, yo ahorita ya, ya muestro, más o menos dónde, dónde vienen, en ese, ahí, ahí están las resistencias, ahí las voy a indicar, eh, hay un espacio que no tiene resistencia, entonces, ahí ya cuentan, ahí esas dos resistencias, están, ahorita voy a decirles, colocó un, un recuadrito pequeño ahí, antes de finalizar el video, entonces, ah, con la Medusa Pro 1 o 2 proceden a cargar, el archivo para abrir por lo aderezo, lo que está en varios videos, lo encuentran en muchas partes de, de Google, de Internet, y, pues, yo se los dejo también, no se preocupen, este, entonces, después de abrir Bullloader, lo que van a hacer es, flaschar el equipo, y rutearlo, la verdad, eh, con la DT Pro, se, lo pueden, automáticamente, flaschar y rutear, pero la verdad, eh, me dio mucho conflicto, a hacer resto del proceso, no se por qué, entonces, decidí pasarle, un flash por el RU, entonces, lo que estamos haciendo es, primero, detectamos, a través de, de la, Medusa Pro 2, y después de eso, vamos a hacer la copia de seguridad, siempre, pues, es una copia de seguridad, bootarea 1, bootarea 2, tú sabes que eso es de la arquitectura arranque, pues, bootarea 1, contiene, aparte, pues, del arranque, la renombran, bootarea 2, el user data, siempre por, como por seguridad, ¿no? siempre, guardarlas ahí, y después de eso, lo que hacemos es cargar el archivo para abrir el bootloader, entonces, esperemos sacar las copias. Recuerden renombrar siempre las particiones para que no se confundan. La resistencia es que hay que remover, solo hay que removerla. Ya comprobé el proceso y funciona bien, este proceso también está publicado en varios sitios, pero, pues, quería hacerles un pequeño video, ya vamos a retomar otra vez todo. Aquí estamos haciendo un DOOM de 512, después de esto, pues, ya nos vamos a, a pasar el archivo y, vamos a estar, abriendo el bootloader, vamos a estar haciendo bastante contenido sobre Xiaomi y otros materiales, también les digo que, a los que siguen el canal que les tengo de novedad, voy a lanzar un entrenamiento completamente gratuito, de multimarca, oigan bien, gratuito, es decir, quien quiera donar, donar, quien no quiera donar, no donar, quien quiera colaborar, colabora, quien no, no es gratis, va a ser multimarca, es decir, NSK, Hidratool, Chimera, explicado con mi metodología, con ti especiales, esto se va a hacer en un canal alterno que tengo en YouTube, y en este, o sea, entre los dos canales van a haber, porque va a haber de varias herramientas, una parte repartida aquí, una parte repartida allá, y también va a haber una sección sin herramientas, es decir, todo lo que se maneje, que puedan hacer solamente con cable USB, computador y programa, entonces, si están interesados, pues, dejan un comentario, eso ya está decidido, se está haciendo el contenido, yo lo había quedado hace hace mucho tiempo, y pues, ya he retomado por, X o Y motivo que me, me pasaron inconvenientes, bastante fuertes, pero estamos retomando todo, entonces, acá estamos sacando el backup, boot adria1, boot adria2, y el user data, recuerden, el user data, o el ROM1, que en las herramientas, MMSUFS, guarda o contiene la tabla de partición, me ha pasado un caso con un Nokia, recuerden, el Nokia más o menos guarda un DOOM de 8 GB aproximadamente, porque parece que el user data guarda una partición de alta seguridad ahí, para que no se abriquen, no estén corriendo, pero en MediaTek de 1 GB, en XKINOS pueden guardar lo de 512, que alcanza a guardar lo que es la radiofrecuencia, y pues en Spectrum, a 0.32, a 0.35 de 1 GB, y bueno, eso en ese caso de los DOOM, siempre pues acá, la arquitectura de los cual con siempre trae un RAW Program, que contiene la tabla de peticiones, digamos la arquitectura con programación XGML, un pad 0 XGML, a ver con si es multi-RAW, o a veces trae RAW 0 o RAW 1, es lo que más o menos contiene la tabla de particiones, la tabla primaria, el GPT, el MBR, y todas estas arquitecturas de arranque y de particiones, que definen más o menos la parte donde arranca el equipo, este es un equipo pues, que todavía se mueve, y llega, y es importante pues, que la gente tenga su funcionalidad de WM, antes uno hacía pues, un solo email, pero pues, entre, pues todo funcionando normal con su WM mejor, entonces pues, acá también guardamos el XSD, recuerden que me usa Pro, el XSD, maneja lo que es, digamos, el BOOG CONFIG, o sea, define digamos los tamaños de las peticiones, ya me usa Pro2, pues también es posible hacer muchas cosas interesantes, entonces ya con esto pues, en caso de que le llegue un equipo a pagar algo, pues ya tienen toda la seguridad, y pueden crear un constructor, etc., todo eso está explicado en las capacitaciones, pueden contactarme, y pues yo, les estaré asesorando en el tema, bien, ya terminamos aquí un poco, vamos a, a Partition Manager, ahora que me acuerdo, no es en Partition Manager, es en Qualcomm, porque vamos a flashar, es una flash, acá creo que estoy equivocado, vamos a hacer la corrección, aquí no da la, aquí no, no es, es en Factory Repair en Qualcomm, porque vamos a hacer, vamos a, a flashar un, un archivo de arquitectura RAW, que ya se los dejo, entonces aquí ya, ya flashamos, y ya con este proceso, escribiendo estas particiones, fíjense que ahí me botó un error, y muestro este video así, porque pues la gente siempre, cree que pues todo es, este, perfecto, no, vuelvo a redetectar, la, la Medusa Pro, tiene la opción, de que guarde automáticamente, la radiofrecuencia, entonces, escribimos esta petición, y ya se abre el bubloger, después de abrir el bubloger, pues, ustedes saben que ya pueden, pues, flashar, y rutear el equipo, bueno, aquí ya escribió, después de eso, ustedes pueden flashar el equipo, en modo Fabboot, porque pues obviamente, ya abrió el bubloger, entonces, lo flashean, en este caso, ustedes después de abrir el bubloger, pueden flashar el equipo, en modo Fabboot, hasta con el, My Cloud, o con My Xiaomi, y, yo procedí a rutearlo, es decir, montan el TWRP, ya sea por comando, o por cualquier herramienta, vuelvo y les repito, si quieren este proceso del TWRP, están en los videos anteriores, de Redmi 7 con UFI, está completamente explicado, acá lo voy a hacer un poquito, por encima, porque ya lo expliqué en los videos pasados, lo pueden mirar aquí dentro del canal, entonces, se procede, a montar el TWRP, y desde TWRP, lo que hacemos, es montar una flash, si, montada en Magis, wippeamos las particiones FS, y ya les explico el resto, después de, wippe el FS, nosotros, eh, ahí lo que hacemos, es activar el modo diagnóstico, montar el QCN, y reparar los GMAIs, eso es todo, aquí estoy volviendo a escribir las particiones, parece que no me escribieron bien, este mismo proceso, lo pueden hacer también, con ICIGITAC, con MIPITESTER, con HIDRA MMC, con UMT MMC, etcétera, 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 después que el bulldog está abierto, pues, proceden a flasharlo, ahora, una falla, si el equipo por XOE motivo, se le llega a apagar, recuerden que esto es lo mismo que los otros, es la resistencia CLK, que es una resistencia pull up, es muy delicada el calor, hace un puentecito, verifican, la miden antes, viene como 22 ohm, y puede ser las causas, de que mayor se apague, hay que tener mucho cuidado, con esa resistencia, acá le estamos quitando la cuenta, el FRP, y listo, después de esto, ya procedemos a hacer lo de flasheo, repite, este proceso, lo pueden hacer, con otra herramienta, inclusive lo pueden hacer, con una herramienta, yo creo que la publico una vez, que no necesita box, y le hace la conexión, aquí en este caso, vamos a utilizar la DFT, ya está pidiendo actualización, y vamos a seguir con el proceso, muy bien, aquí lo que hacemos es flashar, y después de esto, como les dije, cuando el equipo les prenda, la DFT PRO, tiene la opción, de inmediatamente, rutear celos y todo, porque patch es boot, pero, yo les recomiendo, que después de ya prender el equipo, monten el TWRP, pueden remitirse a los anteriores videos, pueden montarlo desde una herramienta, es decir, colocan el equipo en modo FABBOOT, y le montan en TWRP por comando, FABBOOT, espacio flash, espacio recovery, espacio, el archivo, y, de recovery, o sea, desde TWRP, ya sea, desde una memoria, o, graban a la memoria del equipo, le ponen un, o sea, una flash, desde la TWRP, yo la voy a dejar, esa flash, y en magic y todo, y ya, el equipo lo rutea, ya rutea el equipo, pues en FABBOOT, ustedes, wipean las particiones, o la radiofrecuencia, y, pues ya, prenden el equipo, ya ruteado, aparece sin email, activan el modo diagnóstico, eso lo pueden hacer de herramienta, desde comando, y pues, montan un QCN, y reparan los emails originales del equipo, eso es todo, repito los pasos, para que no, a quien no ha entendido, es fácil, primero, tienen Redmi 7, on click, quieren colocar, doble email, abren el equipo, sacan la tarjeta, miren el pin out, soldan, remueven las dos resistencias, si, le pasan por me usa, pro, easy uf, o mipi tester, el archivo, raw, lo voy a dejar en la descripción, después que el equipo tenga el bluer abierto, lo colocan en modo FABBOOT, le pasan un flash, cualquiera, después de eso, lo rutean, es decir, montan un TWRP, que también lo dejo en la descripción de video, y en el canal, se lo voy a dejar una vez, y desde el TWRP, montan un flash, y, un archivo flash, y en my, eso está, en videos anteriores, eso ya está hecho, aquí la novedad, es que tienen que remover las dos resistencias, y reparar con el QCN, pachado, con un QCN, es todo, lo que tienen que hacer, entonces ya saben, abren el equipo, sacan la tarjeta, soldan, remueven las dos resistencias, cargan el archivo para BULLOADER, flashean con ROM STOCK, rutean, activan diagnóstico, resetean, la radiofrecuencia, WIPFS, con cualquier herramienta, pueden sin herramienta, y ya con el equipo sin email, ruteado, activan el diagnóstico, y, pues cargan un QCN, que yo les voy a dejar, y con la UMT, ya, multi-GSM, o con otra herramienta, pachan el QCN, le colocan los dos emails, y se lo escriben al equipo, es todo, el equipo les va a aprender, sin problema, si ustedes hacen esto, un procedimiento equivocado, o les falla algo, el equipo se les va a ir hasta recovery, se les va a ir hasta TWRP, si hay una falla, se les va a ir hasta TWRP, en esto regularmente, casi no sale, el NVData corrupto, y sale poco, entonces se les va a ir hasta TWRP, y se los digo, porque yo hice varias pruebas, si, y ninguno de los métodos funcionó, hay que tener QCN, o el QCN de ingeniería, yo les dejo, el QCN que maneje, con el que me funcionó, que pues lo encontré, está en ese mejor, tú sabes que la remeonclite, es la misma remeonclite, es la misma remeonclite 3, entonces, es importante esto, acá estoy sacando el backup, del QCN original, del equipo, aunque les digo, si trabajan con el QCN original, no les va a funcionar, sino con el que yo les deje, para que vayan a la fija, si, entonces después que ustedes, tengan el equipo ya ruteado, si, ruteado, y ya WIPO, el UFS, solamente activan el puerto diagnóstico, y utilizan el QCN, utilizan el QCN, que les dejo ya con esa herramienta, también pueden utilizar el QPCT, entonces, es todo, entonces ya, ya les repito, sacan la tarjeta del equipo, soldan, remueven las dos resistencias, pasan el archivo de bootloader, VMMC, listo, el equipo ya prende, con bootloader abierto, en modo fastbook, flashstock, cuando el equipo prenda, le hacen root, es decir, montante WRP, con comando, o por donde ustedes quieran, le flashean, el archivo flash, después de que ya esté el equipo, este ruteo WIPO en el EFS, activan el puerto diagnóstico, y escriban el QCN para echado, eso, esto, ya, espero que más, quede claro, ahorita voy a mostrar, el, como pues, montó la flash, por el TWRP, si no entienden, en los comentarios me preguntan, les deseo buena noche, les habló, David, son a, y un medio experto 2017, y pues, espero esos comentarios, que les va a aparecer, una capacitación gratuita, de multimarca Android, gratis, y, cualquier cosa me dicen, estamos de regreso, saludos. Gracias. 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 Gracias.